de mi niña que me dijo Papa, ¿por qué no la haces? Me gusta mi esa canción y esa canción la conocéis vosotros que es de así a lo primero todo en el color de rosa y por qué te santo te voy a caer en el corazón a lo que te pete que se corte y se corte que me deja, se queda que el aire se lo lleva que pise por tu vida como me has pagado que la santo de mi vida como me has pagado que se corte que me deja, se corte que mi vida me deja pedir la vida que me ha conocido a ti con el día le entiendo con el fin los brujos controlados de mi nombre de ti a ti con el día le entiendo con el fin los brujos controlados los brujos controlados Ya no creo que estaré de nuevo con la misma piedra Que no te enamoraste más que no me concentra Que no te enamoraste más que el Señor me ha visto la verdad Madrigo el día y el que te conocí 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 Madrigo el día y el que te conocí